Y mucha atención, a finales de junio comenzará a funcionar la medida de pico y placa para los vehículos de transporte público especial en Bogotá. A los vehículos oficiales y entidades públicas también los cobijará esta medida. Antes de que termine junio comenzará a operar el pico y placa para los vehículos de transporte público especial, los de placa blanca. La medida será de lunes a sábado y desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo que plantea la medida es que vamos a tener una restricción igual a los taxis amarillos, un día a la semana, dos números de placa. Según cifras oficiales se hacen más de 600 mil viajes en vehículos de este tipo todos los días en Bogotá. La medida hará que más de 3 mil dejen de circular cada día, lo que no cabe muy bien entre quienes, por ejemplo, trabajan legalmente para una empresa. Ellos se imaginan que estamos con la contraparte para los taxis, mucho menos para Uber porque nosotros no tenemos esa. Siempre y cuando si nosotros damos un paso es con los clientes que están bajo un contrato. Otra pata que le nace al cojo, como dicen, para hacer esas cosas porque ahí nos estarían bajando mínimo seis días a nosotros si es todo el día. Y es que en el panorama del transporte especial también están quienes pertenecen a Uber y su situación no está definida. Eso es un castigo para nosotros porque como no han podido cuadrar con Uber, todos los taxistas están contentos ahorita por lo que está pasando. La medida entrará en vigor de forma pedagógica durante dos semanas primero y luego se impondrán comparendos de hasta 344 mil pesos.